Como ya saben, ya es junio, o sea, el mes del orgullo. ¡Vamos, mariconos! Y en este mes llegó Rainbow Friends, o sea, amigos arcoiris. O sea, lo mismo que la bandera del mes. ¡Hola, panas! Y bienvenidos a Secretos y Curiosidades. Para hoy, vamos a hablar lo que nos esconde Rainbow Friends. Como la escena secreta, el código secreto, incluso un escondite inalcanzable. Otro secreto más es que en una galaxia muy, muy lejana, existe un juego de rol y fantasía espacial llamado Honkai Star Rail. El emocionante título creado por Ojoverse, la misma compañía detrás de Kenshin Impact. Este juego gratuito te espera tanto en PC como en dispositivos móviles y pronto también en PlayStation. Prepárate para explorar fascinantes planetas llenos de vida, sumérgete en combates estratégicos por turnos y emocionate con su cautivadora historia. Pero eso no es todo, porque tengo el placer de presentarles a Silverwolf, una de las hackers más poderosas del universo de 5 estrellas. Silverwolf es miembro destacado del enigmático grupo Cazadores de Estelaron y posee un talento excepcional. Su personalidad rebelde y sus habilidades de hacker la convierten en un personaje único y fascinante. Además, su dominio de las habilidades de hacker va más allá del juego y podría tener un impacto en el mundo real. ¿Estás preparado para sumergirte en la emocionante aventura de Honkai Star Rail y desbloquear el poder de Silverwolf? Si es así, descarga el juego en el enlace que te lo dejaré en la descripción y utiliza el código que aparece en pantalla. Si lo haces, recibirás una recompensa de 50 jades estelares para comenzar tu viaje en grande con muchísima ventaja. ¿Qué esperas? Ve y explora un universo lleno de acción y misterio. No te lo puedes perder. Sin nada más que decir... ¡Empezamos! El anciano viene del juego Spider. En este capítulo contamos con la ayuda de este anciano que se parece al coronel Sanders. No es la primera aparición de este viejete. Resulta que el modelo del anciano ya había aparecido en otro juego llamado Spider. Otro juego de Roblox creado por Roy Stanford, uno de los creadores de Rainbow Friends. Este juego trata de que tenemos que escapar del hombre araña. Pero no el que pensamos, sino que en este juego podemos ser la araña que devora a todos o los supervivientes que tratarán de escapar buscando objetos clave. ¡Oh, miren! ¡Ahí está el coronel Sanders! Puedes jugar de día. No sé si esto sea una clase de bug o no, pero yo que sepa, hay una posibilidad de que al comenzar el juego se haga de día. Eso lo comprobé yo mismo, y no me esperaba que me llegara a suceder. Los nuevos Rainbow Friends. En este capítulo se incluyeron dos nuevos Rainbow Friends, que de hecho ahora son mis favoritos, que son Sian y Yellow, y estos son sus Jumpscares. Pero tampoco seamos indiferentes con los demás, ya que algunos tienen Jumpscares actualizados. Incluso a Blue lo buffearon, ya que en este capítulo es más rápido que el primer capítulo. El estreno del capítulo. Momentos antes de que el capítulo 2 se estrenara, muchos andaban emocionados esperando los últimos minutos. De hecho, fue uno de los días en donde Rainbow Friends tuvo un gran pico de jugadores. Un nuevo escondite. Hay un escondite que todos vimos, pero no todos podemos llegar a él, y ese es la tirolesa. Resulta que hay una manera en donde podemos estar en la montañita. Lo malo es que es muy difícil de llegar ahí, y hasta ahora no lo he logrado. Pero alguien más lo hizo, y asegura que ningún monstruo puede llegar a atacarlo. Los tres Rainbow Friends dinosaurios. Entre los Rainbow Friends hay tres dinosaurios. Tenemos como ejemplo a Orange, que es un Comso... Comso... ¡Esta madre! A Yellow representando al Pterodáctido, y a Cian representando al Diplocaolus. Los Rainbow Friends están discapacitados. La mayoría de los Rainbow Friends presentan algún tipo de discapacidad o les falta partes del cuerpo. Como Blue que le hace falta un ojo, Green que está ciego, Yellow que le hace falta sus alas, y Cian que le falta sus brazos. Orange, eh... yo digo que él está bien. Mientras que Purple no podemos decir mucho, ya que no vemos su cuerpo. Me pregunto... ¿Cómo serán los próximos Rainbow Friends? La escena secreta. Antes de la tercera prueba, se nos muestra una escena donde abrimos la puerta con un taladro, y al abrir la puerta, salen un chingo de Luquis, o como me gusta llamarlos, Pows. Momente después, el anciano se encuentra en la cima de la torre, y de ahí tenemos que encontrar todos los Pows y ponernos en el corral, con un tiempo límite de 10 minutos. Si dejamos que pasen los 10 minutos, pasará esta escena. Así es, no iba a suceder nada, y nos comemos el... el código. Cuando entramos a una partida en el lobby, encontraremos un generador que se activará con un código. Este código es 1972. Lo que va a hacer este generador es... Solo hacer que estas madres giren y... ya. No sé, ¿por qué metieron esta madre si solo es relleno? Lo más probable es que cuando entras a una partida, el generador ya está prendido. La única manera de comprobarlo es hacerlo en un servidor privado. Peluche pequeño de Blue. En una caja que está a un lado del parque de diversiones, nos podemos encontrar a un Blue de peluche. Y de hecho, es el único que tiene uno. Los demás, no. Pink. Hay un Rainbow Friend que no pudo estar en este capítulo, siendo Pink. Desafortunadamente, el creador de Pink tuvo problemas con el equipo de Rainbow Friends. Aunque sus problemas ya habían sido resueltas tiempo después. Pero eso no trajo a Pink de regreso. Probablemente porque su integración iba a trazar con el lanzamiento del capítulo. O simplemente por hueva. El anciano puede ser Treton. Hay una teoría que dice que el anciano puede ser Treton, el fundador. Eso dicen ya que ambos personajes presentan algunas similitudes, como la chaqueta, cara y lentes. Aparte de que este anciano parece conocer muy bien la zona. Por algo nos dice que busquemos algunas cosas o también en la parte final donde se queda mientras nosotros vamos a las vías. Probablemente él tenga sus propios intereses y sea un antagonista más aparte de Red. Todo pasa en horas. Los acontecimientos del primer capítulo de Rainbow Friends pasaban en noches. Como ese juego indie de terror que nadie conoce. Esto lo podemos ver cuando nos fusila uno de los Rainbow Friends. Mencionándonos cuántas horas hemos sobrevivido en lugar de noches. En la parte final del juego, justo cuando estábamos escapando de Sian, podemos ver una pequeña habitación en donde vemos animatrónicos de Blue y Green. Eso me hace pensar que antes de crearlos como experimentos, pensaron primero en hacer animatrónicos de los Rainbow Friends. Para que formen parte del parque de diversiones. Pero al poder crearlos en carne y hueso, decidieron desechar a los animatrónicos. Te puedes salvar de Yellow. A diferencia de los demás Rainbow Friends, el único que no fusila del todo es Yellow. Ya que cuando somos atrapados por él, nos llevará hacia su nido para terminar el trabajo. ¡Me estás matando! Pero tenemos la oportunidad de soltarnos si presionamos espacio en el castillo en Fla... ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero qué chinga? Puedes salir del mapa gracias a Yellow. Cuando seas atrapado por Yellow, puedes aprovechar ese momento para salir del mapa, con tan solo soltarte justo en un borde del castillo inflable. De esta manera tendrás la oportunidad de explorar, aunque también puedes salir del mapa si haces esta pose en la reja del inicio. Afuera del mapa te puedes encontrar con la escena inicial, algunos modelos y hasta encontrarás los modelos fusionados de los Rainbow Friends. Hasta te puedes encontrar con el jumpscare de Purple. Quise comprobar si este jumpscare se mueve cuando Purple atrapa a un jugador, pero la verdad no hace nada, demostrando que esto solo es un modelo de prueba. En la reja hay un espacio. En el lobby, justo en la reja a un lado, estará abierto y con eso podremos salir del mapa y podremos explorar un poco. Hasta podemos ver detrás del ducto de ventilación y un cuadro en donde se encuentran los jugadores que estén en la pantalla de carga. La rueda de la fortuna es diferente. Un detalle que quizás no todos notamos es que la rueda de la fortuna no es la misma que nos enseñan en el primer capítulo. Ni siquiera se parece al que podemos ver a lo lejos en el lobby. La imagen de Peter Griffin. Antes de la salida del capítulo 2, se había filtrado el mapa completo y uno de los secretos que se encontraron es que en la cochera donde sale Blue y Grimm está un meme de Peter Griffin en los backrooms, pero ya en la versión final ya no sale. Las cámaras no sirven. En el capítulo nos podemos encontrar con cámaras que están fuera de servicio o que no funcionan. Lo más raro es que una de las computadoras de la sala de empleados se ve que está petada con un virus. Probablemente todo sea obra de red. Los juegos mecánicos. Los juegos mecánicos no están de adorno, ya que nos sirven para escapar de los Rainbow Friends. Incluso puedes sentarte en la torre enfrente de uno y no te podrá hacerte nada. Y también puedes subirte a la rueda de la fortuna y no te van a molestar por un tiempo. El letrero escondido en el lago. Si vamos al lago y nos ponemos en este lado... Oye, ¿eso rimó? Podremos ver esta nota. Lo malo es que apenas sí se entiende qué dice. Si sabes lo que significa, te invito a dejarlo en los comentarios. El circuito de carreras. Un consejo que les puedo dar cuando sean perseguidos es que vayan al circuito de carreras si están cerca. Ya que los monstruos no entrarán en ella y podrán estar seguros. El pizarrón. En la sala de empleados hay un pizarrón en donde tiene anotado algunas cosas como... Las regaderas no están funcionando. Llamen al plomero. Y otros pintado en azul que dice... Cambie el código del garaje. Además que tiene algunas cosas borrosas como este monito borrado. Y una frase tratando de decir que llamen a alguien. Quizás esto se explique después en el tercer capítulo. Animatrónico de Blue afuera del mapa. Afuera del mapa nos podemos encontrar a lo lejos un modelo diferente de Blue. Como si fuera una skin normal de Roblox. O para ser más conspiranoicos puede ser una versión robótica de Blue. Como el que encontramos en el final del capítulo. Los calendarios. En el mapa nos podemos encontrar con un par de calendarios. El primero lo vemos en la zona de Purple. Donde tiene marcado el primer día del mes. Diciendo viaje de estudios. Mientras que la segunda está en la sala de empleados que marca otros días. Teniendo escrito fuegos artificiales. Lo más curioso es que hay un texto en azul que dice... Traslado a Dougus para la investigación. Esto nos dice que estaban planeando la llegada de los estudiantes. Para algún tipo de evento o algo así. Eso puede explicar por qué en el parque de diversiones no tiene otros visitantes. Puede que el parque haya sido alquilado para que se divirtieran los estudiantes. Movimiento que aprovecha Red para comenzar con sus planes. Puedes usar la caja en el carrito. Si te subes a un carrito podrás usar a la vez la caja. Siendo esto algo muy cómico. Blue en las vías. Así es como se ve Blue y los Lukis antes de que Blue aparezca corriendo hacia nosotros en las vías. Los Rainbow Friends comen pasteles. Un dato bastante interesante es que los monstruos de colores parecen disfrutar mucho del pastel. Tanto que se hizo mover a Lukis gigante para probar un poco. De hecho hay una referencia a esto en las vías. En donde vemos a Orange persiguiendo un pastel. Aunque no sería lo único que come. Ya que en el capítulo anterior lo vimos comer croquetas. ¿Qué son los Lukis? Cuando abrimos la puerta después de la segunda prueba. Aparecerán estas madres que me gusta llamar los Pows. Estas madrecitas son muy parecidas a Red. Eso me hace pensar que estas madrecitas pueden apoderarse del cuerpo de una persona. Y si lo pensamos bien esto es escalofriante. Y más cuando en la parte final del juego vemos que hay muchos de ellos. Puede que Red piense utilizarlos para sus planes. Y dime, ¿qué otro dato has encontrado? Te invito a comentarlo para saber más de sus secretos y curiosidades. Muchas gracias por ver el video. Ya sabes que si te gustó puedes apoyarme con tu like y suscríbete al canal para más. Y también te invito a seguirme en mis demás redes sociales. Ya se la saben. Si quieren ver más de mí pueden ver mis otros dos trabajos que se los dejo en los lados. Se los recomiendo demasiado. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.